Buenos días, vamos a proceder a valorar los datos del paro del mes de agosto, datos que hemos conocido en la mañana de hoy, teniendo en cuenta que los meses de agosto en la serie histórica son unos meses de transición en comparación con el mes de julio, más aún teniendo en cuenta que en los últimos ocho ejercicios, en cuatro ocasiones ha aumentado el número de parados y en otras cuatro ha disminuido. Y teniendo en cuenta sobre todo que los datos de este mes de agosto, del año 2020, son mejores que los datos de paro registrado del año 2017 y del año 2018 en los meses de agosto. En Castilla y León sumamos 427 parados más en el mes de agosto respecto del mes de julio, lo que supone un incremento del 0,27%, incremento tres veces inferior al registro del conjunto de España. De hecho, en términos interanuales, Castilla y León es la cuarta comunidad autónoma con un incremento atenuado del desempleo, solo mejorado por Castilla-La Mancha, por Extremadura y por Galicia. En concreto, el paro que escala interanualmente en todas las comunidades autónomas en Castilla y León lo hace en un 18,02%, mientras que la subida generalizada en el resto de España es de un 24,04%. En este sentido, y pese a la prudencia en el análisis al que nos obligan las circunstancias que estamos atravesando, podemos apuntar como datos positivos la reducción intermensual del número de parados en el sector industria, con un 1,29% de reducción de desempleo, frente al incremento en este mismo sector, en el conjunto de España, del 1,02%. También se produce la caída del paro en el sector agricultura, en un 1,36%. Y también se produce el descenso de desempleo en el sector construcción, en un 0,26%, frente al incremento que se produce a nivel nacional en este mismo sector, del 3,33%. El paro, eso sí, aumenta en los sectores servicios y en el colectivo de desempleo anterior. En el sector servicios se produce un incremento en Castilla y León del 0,19%, subida más moderada que en el conjunto nacional, donde en el sector servicios se escala hasta el 0,39% de subida de desempleo. En el colectivo, como decíamos, de desempleo anterior, es donde se produce la mayor subida de parados en Castilla y León, siendo este colectivo el principal responsable del aumento de desempleo. Las personas que integran este colectivo suelen ser estudiantes que han finalizado sus estudios y que se apuntan a las listas del EZIL, seguramente por el desincentivo que tienen a realizar una búsqueda activa de empleo por las circunstancias que estamos atravesando en este momento. Respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, el comportamiento en Castilla y León en el mes de agosto es mejor que el de la media nacional. Hemos incrementado los números de afiliación a la Seguridad Social en Castilla y León en 3.101 personas en el mes de agosto respecto del mes de julio, lo que supone un incremento en afiliaciones del 0,34%, mientras que el incremento en la media nacional ha sido solamente del 0,04%. La afiliación sube, por tanto, en términos intermensuales, algo que no ocurría en los meses de agosto de los dos últimos ejercicios. Nos hemos situado en niveles de afiliación de la época pre-COVID y podemos concluir que la afiliación en Castilla y León desde el mes de mayo, en el que se inició la desescalada, al mes de agosto, en el que nos encontramos, hemos recuperado casi 28.000 afiliados a la Seguridad Social. Por desgracia, este mes de agosto nos movemos en unos ratios interanuales de pérdida de empleo equiparables al año 2012, a la anterior crisis económica, ya que nos tenemos que retratar en 96 meses, concretamente al mes de agosto del año 2012, para situarnos en un escenario de pérdida de empleo de más del 18%. Este lunes, como todos conocen, se nos ha puesto encima de la mesa el informe de contabilidad regional del PIB del segundo semestre del año. Castilla y León ha registrado el peor dato de la serie histórica, situándonos en una bajada del PIB del 18,81%. Datos dramáticos, a pesar de mantener un mejor comportamiento en casi tres puntos del PIB a nivel de España. Desde la Junta de Castilla y León hemos protegido todas las rentas de los trabajadores y el trajido productivo. Y esto se ha puesto en manifiesto en este mes de agosto. Los datos de paro de Castilla y León son mejores que los datos del conjunto nacional. Ha funcionado. Desde la Junta de Castilla y León no nos vamos a comportar de una forma paternal, sino que vamos a poner todos los recursos en nuestras manos para que los trabajadores y las empresas de Castilla y León puedan retomar sus proyectos con fuerza. Por nuestra parte, desde la Consejería de Empleo e Industria, en este año 2020 hasta la fecha, hemos realizado 90 actuaciones de fomento del mercado de trabajo y hemos puesto a disposición de empresas, de trabajadores y de instituciones de un montante de 161 millones de euros. Iniciamos, por tanto, en el mes de septiembre, un nuevo curso político y económico con una situación sanitaria que se complica día a día, lo cual nos hace tener que actuar cada vez con más eficacia y con más rapidez. El pacto por la recuperación y el diálogo con las fuerzas políticas, con los agentes económicos y sociales, y con todas las organizaciones económicas y de la sociedad civil de Castilla y León, son esenciales para continuar trabajando por nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.